Música Recuerdo que en mi casa siempre había muchos lápices porque mi mamá era arquitecto y siempre tenía buenos materiales para trabajar, como papel de este diamante, los rapidographs de verdad y siempre me los prestó desde que era muy chica, siempre fui muy cuidadosa con los materiales y también siempre hubo muchos lápices, desde que me acuerdo me gustó mucho dibujar, mi hermano dibujaba también y tenía una madrina que cada navidad, cumpleaños y fiesta que había me regalaba como los mejores materiales a pesar de que todavía no los usaba bien. Música Creo que el sello viene de las carencias más bien que tengo del dibujo, como de dibujar bien geométrico con mucho color para como a través del color mostrar lo que no puedo mostrar en la forma quizás y expresión Música No sé cuántos libros habré ilustrado, yo creo que más de 30, seguro Contenta, contenta, nunca me dejan, todavía los miro para atrás y es como, ¡ay no! Pero los que más me gustan son los que yo misma he escrito porque tienen una carga emocional bien fuerte, o sea, para mí va ligado como el producto final con la carga emocional que tienen los libros y en ambos dos, que son tres tengo ahora o sea, es así y los de arriba y los de abajo, son dudas que yo me he querido responder y los personajes que hay dentro son, no sé, mi entorno familiar, amistoso y son queridos por lo mismo porque es como sacar un poco un mundo interior que tiene uno y transformarlo en un objeto Surgió de que estando en Barcelona siempre hablaban de los países de abajo o sea, ayudemos a los países de abajo, nosotros los de los ricachones y yo siempre había pensado que por qué la persona que dibujó el mapa no lo hizo al revés o sea, por qué siempre Estados Unidos está arriba si en verdad el mundo gira y no es así y ahí me surgió la duda y pensé que quizá era una buena manera de explicarle a los niños también que las cosas son más relativas de lo que te han impuesto desde chiquitito y que no, yo creo que estar abajo también hace que sintamos una situación o sensación de inferioridad y que no debería ser y eso sí surge de lo poco que se me habló a mí cuando era chica de la muerte es un libro que habla del ciclo de la vida y la muerte con una visión bien positiva fue la manera en que yo me lo expliqué que en el fondo que es así no más que unos se van pero otros llegan y que eso tiene que ser motivo de alegría y la muerte de pena por supuesto pero que la vida continúa y que es momento de vivirla nosotros con alegría porque para mí la vida es infinitamente bella La Perucita Roja que es un texto escrito por Gabriela Mistral que está prácticamente sin publicar precioso por lo demás y que es un cuento que siempre quise ilustrar y uno piensa hay mil versiones ilustradas mil versiones escritas ¿cómo tengo que hacer esto para que sea diferente y mejor? me puse a mirar cuántos habían quiénes lo habían ilustrado entonces hubo un trabajo por atrás también de investigación y de tratar de que fuera nuevo dentro de todo lo que hay y muy mío y muy personal y siento un poco que eso es lo que los niños hoy día es el futuro en el fondo bueno el presente también y hay mucha gente que está como creacia y dice como el niño no va a leer más yo ni siquiera le pondría libro digital yo siento que ya esto es otro nombre otra cosa en La Capurucita Roja empezamos a investigar todo lo que había los libros premiados y tratar de aprovechar todo lo que podía sacar de un iPad entonces por ejemplo en esta versión no es lo mismo que el libro sino que tú vas a entrar al cuento según la hora del día o sea si tú entras en la mañana el niño entra en la mañana el cuento pasa en la mañana y si el niño entra en la noche todo es nocturno Capurucita está en pijama los animales que se mueven son los de la noche la voz que es de maría izquierdo es en susurro y además también tiene cosas como que el niño va armando los versos la idea es que intentemos que el niño lea con la aplicación y a medida que el niño va armando los textos se empieza a animar y hay interacción y si el niño como logra armar todos los versos elige finales alternativos que no están en el texto porque este texto es el de los hermanos Grimm que se mueren nomás todos se mueren el lobo se los come a todos pero si el niño logra armar los versos aparecen finales alternativos en ilustración el del leñador y las otras sorpresas nunca me lo he planteado como tal nunca escribo un libro como pensando en que voy a educar a alguien a mí me han preguntado ¿a qué niño le escribes tú los cuentos? y yo creo que me los escribió a mí cuando era chica no pretendo enseñarle nada a nadie creo que pero tampoco me resultaría creo escribir un libro meramente por diversión hay una cosa muy bonita que es el triángulo afectivo que genera un libro en los niños que es que está el niño en el libro y una persona que le lee y que le da un minuto de atención que no puede estar lavando plata y leyendo un libro sino que está leyendo el libro con el niño y de ahí el niño cuando es más grande y lee se acuerda además de esa distancia afectiva entonces no podemos querer que un niño lea a los 7 años sin haber intentado introducirlo en el arte en las imágenes las imágenes de los libros son como la visita a los primeros museos la primera imagen que le llega entonces la importancia de de tomar ese espacio como vital y también pasarle muy buen material a los niños y también pasarle muy bien 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 entonces la aucun forma de la atención